Estoy saliendo y de camino No contestan las llamadas Encima copas de vino Ya contesta Si me amas esta noche Salgo a fiesta Sin que nadie diga nada Qué rica la noche esta Me esperan en la entrada Las botellas de champaña Mil mujeres en España Me piensas cuando te bañas Y mientras que no me extrañas Expulgando los recuerdos Que guardas en tu archivo Yo volviendo a los mismos Las putas y cuernos de chivo Nadando entre alcohol y tu recuerdo Cocaína en mi nariz Los labios Yo me muendo Mi pistola me acompaña Y no me deja solo A nombre tuyo A nombre tuyo Juan Tophili Yo siempre enrolo No te voy a olvidar 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 De ti voy a escapar 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 Me maltrato por olvidarte, me arrebato Tus recuerdos me persiguen cuando mordían mi lengua De esta guerra ya no hay tres jugadores extraños Hasta la suera me persiguen todas estas perrillas Que soy un perro realengo Lo que me ha tocado vivir Ahora que no te tengo Tú rondeando mi cabeza Yo no sé cómo tú piensas McClubaking con las piezas Termino donde se empieza Para esta guerra los weekendes Busco algo que me llene Amigos que ni me quieren Las mujeres que me hieren Nadando entre alcohol y tu recuerdo Cocaína en mi nariz, los labios yo me muerdo Mi pistola me acompaña y no me deja solo A nombre tuyo Juan Tufili Yo siempre el rolo No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar De ti voy a escapar De ti voy a escapar De ti voy a escapar